¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muéstrame tus caballos! ¡Muéstrame tus putos caballos! ¡Oh, shit! Necesito un coche nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mis sueños húmedos hechos realidad! ¡Soy el puto Thor quemada, troncos! ¡Es una zorromonja del futuro! ¡Pásalo, tonida papal! ¡Venimos a hacer un auto de fe! ¡Dejad paz a Thor quemada! ¡Aparten, aparten! ¡Tengo un pecador en brazos! ¡Tengo que remarlo al redil del Señor! ¡Ah! ¡Ah! Todo el que se interponga en mi camino será un pecador y vendrá de parte de Satanás y deberá ser excomulgado! ¡Y por Dios que los comulgaré! ¡Debo purgar a este pecador! ¡Armas de fuego son del diablo! ¡Nada como el plomo, hermanos, para purgar el pecado! ¡No has oído lo que he dicho! ¡No has puto oído lo que he puto dicho! ¡Que no quiero armas de puto fuego! ¡Asalta ese avión de transporte! ¡Paracaídas! ¿Quién quiere un paracaídas, puta madre? ¡El fuego es infernal! ¡Sólo el plomo es sagrado! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ah! ¡Sobreviviré al fuego infernal que Satanás escupe desde los cielos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! 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 ¡Vamos allá! Tengo que dejar las patatas. ¡Arriba! ¡Me pesa el culo! ¡Oh! ¡Hay que joderse! ¿Pero qué coño me manda a mí hacer casa a esta gente? ¿Para qué coño quieren un tanque que me importa tomar por culo? ¡Hija! Roba un tanque de un avión de transporte en pleno vuelo, decían. Se lo venderemos a los sirios, nos darán mucha pasta. No, no, aquí no encuentro wifi. ¡Claro! Porque no hay otra puta cosa mejor que hacer un sábado por la noche. ¡Qué suerte haber cogido el único tanque hecho de indestructinio! Ya me habéis tocado los cojones. ¡A ver qué hostias me decís ahora! ¡Y a todo el mundo en fila! ¡Que aquí hay para todo! ¡Eh! ¿Alguien más tiene algo que objetar sobre mi estilo de lucha? ¡No, al tarifazo! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!